¡Suscríbete al canal! 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 y nos hemos helado, hacemos la vuelta, nos hemos helado. Quiero serrido y nos hemos helado, cada vez nos hemos helado. Cada vez nos hemos helado, cada vez nos hemos helado. ¡Venidia! ¡Aquí van a los pasos! ¡Aquí van a los pasos! ¡Aquí van a los pasos! ¡Venidia! 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 ¡Gracias! 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 Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ojalá que llueva el hombre. Ojalá que llueva, ojalá que llueva el hombre. Ojalá que llueva, ojalá que llueva el hombre. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ojalá que llueva, ojalá que llueva el hombre. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ojalá que llueva el hombre. Ojalá que llueva, ojalá que llueva el hombre. 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 ¡Vozca la cumbia! Mi camino de fonte, tierra bombada, tierra cansada de pies del mundo Y el verde, el verde llama, y el verde, el verde llama Cuando la fría se viene en la tarde, el cano verde se viste Y el moreno, la Colombia tome el sueño Y el verde, el verde llama, y el verde, el verde llama Al camino de fonte, tierra bombada, tierra cansada de pies del mundo Y el verde, el verde llama, y el verde, el verde llama Y el verde, el verde llama, y el verde llama, y el verde llama Al camino de fonte, tierra bombada, 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 tierra Se riega de un plato, pero contento, contaba de todo su conocimiento, pero recatando su canción. Por eso, señor, cuando el tiempo no va, a su boca, sobre la sensación de calor y fe. Se me pregunto un poco de historia, que le da a mi gloria cuando se ha tatuado en la fe. El camino de la fe, tierra montana, tierra cantada de pies escudos, y el verde, el lugar de llama, y el verde, el lugar de llama. ¡Suscríbete! 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 Que hueco de regalo, que se dejara querer Y todo el mundo sabía, que se debe ser su nombre Y te voy dando a los hombres, a su hija para el café Que qué, que qué, que fúa, que fúa, su hija para el café Que qué, que qué, que fúa, que fúa, su hija para el café Y te vamos a pañerar, sé mucho para escoger Y a mí no me importa cuál, siempre que sea una mujer Y cuando no me llaman te, en tu pan y con su amor Ahí se viste más valiente, el más rico y el mejor Que qué, que qué, que fúa, que fúa, su hija para el café Que más bonito y el mejor, que qué, que qué, que fúa, su hija para el café En la historia de mi amor De la cocina de a la boya Y soñosa la mujer De vivir en el regalo de sombra Un huesito marro Es a no ser en el frío Y arriba se una mujer Y te mueres sin vergüenza Cuando se tenga querer Que qué, que qué, que fúa, que fúa Cuando se tenga querer Es que te lo que, 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 diga que fúa Cuando se tenga querer Okay, vamos a seguir ¡Sonal, what's up! Oh! ¿Y cómo le gusta a usted, a usted, a usted? ¿Cómo le gusta a usted, a su pica pal papel? Y él, él se merece su nombre, con tu luz hasta los hombres con su piel ¿Cómo le gusta a usted, a su pica pal papel? El tiempo es el asunto, el tiempo y el bien, si es el que tiene tierra, la media de mi mente ¿Cómo le gusta a usted, a su pica pal papel? A él, por ti le dio la tienda, su dieta, la fue de ver, de ver, de ver ¿Cómo le gusta a usted? Azulita, cuéntame. ¿Cuánto? Cuando la tercera y de ser, me hace la sopa bonita de fe. ¿Cómo le gusta a usted? Azulita, cuéntame. Yo a un río que viene, que viene, que viene, que viene, azúcar, que viene, que viene. ¿Cómo le gusta a usted? Azulita, cuéntame. ¿Cómo le gusta a usted? Azulita, azulita. ¡Lueva las piernas arriba! ¡Lueva las cincuenta años! ¡Gavite mi trama! ¡Lueva las piernas! Javite su procedencia de tu petróleo para misses! ¡Lueva las piernas arriba! ¡Lueva las piernas arriba! ¡Lueva las piernas arriba! ¡Lueva la piernas arriba! ¡Lueva el huevo de weón! Y que suele ser pocas ocas de...